Sobre autoconsumo, autoproducción, enfocada sobre todas las comunidades de vecinos. Es un taller que da continuidad a un interés que existe entre los socios, entre las socias de la cooperativa, sobre cómo nos afecta o cómo podemos participar el autoconsumo a aquellas personas que vivimos en bloques de edificios y que no tenemos la suerte de vivir en viviendas unifamiliares, donde la decisión de poner una instalación o no depende únicamente de nosotros y de nuestros bolsillos. Pues sabemos todos que la normativa está evolucionando, se está abriendo un nuevo marco con nuevas posibilidades y en este espacio hemos querido traer a la escuela, seguir profundizando en ese tema para ver qué podemos hacer y cuáles son esos avances y esas nuevas posibilidades que nos trae el nuevo marco normativo. El año pasado ya comentaba que un socio de nuestra cooperativa que estaba impulsando una instalación de autoconsumo en su comunidad de vecinos ya nos contaba ya no solo la dificultad de convencer al resto de vecinos del bloque de la importancia que tienen estas instalaciones, sino nos contaba también todo el engorro, todo el proceso, todas las trabas que se había ido encontrando. Bueno, pues sigue, hay soluciones y hay nuevos casos, nuevos modelos y aquí traemos a tres personas maravillosas. Qué pena que ninguna sea una chica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenía que decirlo. Pero bueno, seguro que están súper concienciadas también y nos van a contar un poquito de toda esta experiencia. Bueno, en primer lugar tenemos a Héctor Pastor, que es miembro de COO, esta empresa amiga que promueve e impulsa el cambio de modelo energético a través de la participación ciudadana en la financiación de cubiertas fotovoltaicas, a través de las compras colectivas, auditoría energética. Pues ahora Héctor nos contará un poquito más con detalle de lo que hace. Después tenemos a Albert Sánchez, de la ingeniería Energía Acero, otro aventurero que está impulsando estos proyectos de autoconsumo en Barcelona. Nos va a contar un poquito sobre este proyecto de Barcelona, que tiene la particularidad y la peculiaridad de que ha sido un proyecto financiado de forma colaborativa a través de la plataforma de crowdlending de ECROW, a la que pertenece nuestro tercer invitado, Jordi Solé. Y esperemos que nos cuente también qué es esa plataforma y cómo nosotros como personas podemos financiar estos proyectos reales, de la economía real, que además tienen un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medioambiente. Bueno, pues sin más, daros las gracias a todos por estar aquí y un fuerte aplauso para nuestros invitados. Yo intentaré fer la moderación de la taula, no he de parlar massa minuts, el temps que queda el deixaré per vosaltres, pero sí que volíem recuperar una mica del que deia la Irene, que aquest taller o aquesta sessió d'avui neix també del procés participatiu que vam fer per proposar temes per a l'escola. I va ser una persona sòcia que ens va mostrar el projecte de la comunitat de Barcelona en el que esteu involucrants vosaltres i va ser el que ens va impulsar a dir que aquesta sessió tenia sentit en aquests moments de la cooperativa perquè amb el nou escenari regulatori que l'Hector ens introduirà i ens intentarà situar com està ara, volíem portar-ho al següent nivell després d'haver fet les compres col·lectives que hem impulsat des de la cooperativa que s'han centrat molt a Casa Unifamiliar, que ha sigut com el primer pas per introduir l'autoproducció a nivell domèstic. Però el següent repte que ara ens trobem és com incorporar-ho en un entorn urbà i aquí les comunitats de veïns són qui predomina. I per tant aquesta sessió també ens havia d'ajudar per començar a pensar com anem a desenvolupar aquesta autoproducció col·lectiva en comunitats de veïns. I està clar que aquests dos dies, des d'ahir divendres, aquest dematí, ens hem mogut més pel món de les idees i dels valors i de la situació que vivim i ara ho arterrem, és una sessió molt més pràctica, anem a portar-ho a un terreny més pràctic que al siem d'amanat... No hi ha traducció ara? Ah, pues disculpad, pensava que hi havia traducció. La hem introduït i pagat, però pensava que estava... Jo que quería aprovechar els recursos que havíem posat i... En tot cas, si... Bueno, més o menys, confio que hi hagi entendit que viene d'una moció, que lo que queremos és empezar a treballar amb comunitats de veïns. Perfectament, es entenido. Muy bé. I ja no sé d'aude estava. En tot cas, que ho intentàvem aterrizar. Ah, sí que... Que el esforzo a veces, quan parlarem de autoproducció i li demamem a la escola, és... I aquí hi ha el part de l'ingenieria, que no ens parlen només de aspectos técnicos, que al final la major dificultat no està en el aspecto técnico, que per això hi ha empreses del sector i que ens asesoran i que ens donen aquestes solucions, sinó, quan parlarem ja de comunitat de veïns, en aquesta gestió de les persones, de posar-se d'acord en com impulsar alguna cosa colectiva, que no és fàcil, no? Entonces, no de més. Te doig passo, Héctor, para que empieces. De acuerdo? No sé si... Ahí va. Vale. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a la escola otra vez y personalmente a mí me hace especial ilusión poderos... pues poderos expresaros nuestra experiencia con el autoconsumo en los últimos años principalmente. ECO lleva trabajando en el cambio de modelo energético desde los últimos 15 años, principalmente con la compra de instalaciones y su posterior participaciones colectivas y en los últimos años a través del autoconsumo fotovoltaico, principalmente en instalaciones individuales. Estas son algunas muestras de instalaciones que venimos haciendo en los últimos años y hemos entendido... No se me acaba el tiempo, ¿no? No, no se me acaba el tiempo. Y en los últimos años hemos entendido que el autoconsumo fotovoltaico es quizá la herramienta más accesible y de mayor impacto para generar ese cambio de modelo energético. Y sencillamente porque mete dentro de la vivienda, mete dentro de la cocina, del salón, la discusión acerca de cómo se debe suceder ese cambio de modelo. No sólo a la hora de determinar si me instalo una, dos o tres placas fotovoltaicas, sino que una vez hemos tomado esa decisión, vienen 25 o 30 años de una cierta discusión de cómo modelar mis consumos y cómo adaptarlos a una curva de producción que no deja de ser la salida y la puesta de sol. Y esa discusión al final genera un cambio cultural que se ha hablado durante toda esta jornada que es necesario e imprescindible, entendemos, para que el cambio de modelo sea efectivo. Es un cambio de modelo que prácticamente ya no hay discusión alguna que tiene que estar fundamentado en el uso masivo de energías renovables. Y está claro además porque se ven noticias cada vez más frecuentes, por ejemplo, de que estamos batiendo récords de producción fotovoltaica. Y está bien, pero entendemos que no es suficiente. Porque para mí, para nosotros, entendemos que la noticia es que Olga, en este otro, en la Sierra de Madrid se instaló cinco paneles fotovoltaicos. Esa es la gran noticia. La noticia es que Joan, aquí en Matarós, instaló otros cinco paneles fotovoltaicos y empezó a generar dentro de su propia casa esa discusión. Tenía en sus manos ese medio de producción y a la vez metía dentro de la vivienda esa discusión. Ese es el verdadero cambio que nosotros entendemos. Y ahora que nosotros somos capaces de llenar una sala para hablar de autoconsumo, es porque se han dado una sucesión de cambios y ahora a todos nos luce la sonrisa un poquito mejor que en los últimos años. Pero yo creo que sí que merece la pena recordar de dónde veníamos. Sobre todo, pues a lo mejor, para valorar la situación actual y para entender un poquito la situación. Y veníamos de un contexto que hemos acotado desde el 2011, en el que se aprobó el Real Decreto 1699, en el que ya de facto se podía hacer autoconsumo fotovoltaico. Sin embargo, nos encontrábamos pues enjaulados, ¿no? Como en un nubarrón, con nombre y apellidos, con nombre y apellidos de impuesto al sol. Con nombre y apellidos de... que se hablaban de que, bueno, pues una tecnología pues que tenía sus dudas, ¿no? No sabíamos si iba a funcionar o no. Y teníamos que luchar pues con todas esas noticias, todos esos medios que hacían desconfiar de esta tecnología. Y durante todo este proceso a ECOO pues llegaron, lo que también se ha hablado aquí, y me alegro mucho, de los pioneros. Y empezaron a llegar personas que independientemente de todos esos nubarrones querían realizar instalaciones fotovoltaicas en sus viviendas. Y su primera pregunta, os aseguro, no era, ¿y en cuánto lo amortizó? No. Veían infinidad de alternativas, infinidad de beneficios al autoconsumo más allá de un ahorro o de una cuestión veramente económica. Y, claro, empezó a llegar un pionero y empezó a llegar otro, y otro y otro. Y nosotros pues nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿cómo es la forma, como decía ayer Santi de Goyener, de conseguir ese 1% que haga que el cambio sea más fácil? Y como lo que queríamos no era ir rápido, sino llegar bastante lejos, pues decidimos juntarles. Y a actuar como una especie de catalizador para juntar a todos esos pioneros y hacer una instalación masiva por todo el territorio. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponernos un número. ¿A cuántos creemos que somos capaces de juntar para hacer instalaciones fotovoltaicas? Y como 100 es un número muy redondo, pues decimos, venga, pues 100. Y la pregunta es si creéis que lo conseguimos o no. Y, bueno, no hay falta que contestéis, pues no os haría la pregunta si no lo hubiéramos conseguido. Es obvio. Y sí, en el año 2017 nace la oleada solar, que así le llamamos. Y esto a mí me hace especial ilusión porque en muchas charlas, cuando hablaba de autoconsumo hace muchos años, para poner ejemplos me tenía que ir a imágenes del Google y ver imágenes de Múnich, de Frankfurt o de yo que sé dónde. Y ahora no. Ahora me puedo ir a Sabadell, me puedo ir a Barcelona, a León, a La Coruña, a La Palma, que está llena de instalaciones fotovoltaicas. Y podemos tener ejemplos porque esto ya es una realidad. Es la hora del autoconsumo y es ahora. Así que nos quedó un mapa relativamente bonito en el que empezaron a aparecer soles. Y estas son todas las instalaciones que realizamos ese primer año, 2017, cuando recordar que había todavía y seguía habiendo trabas. No existían los reales decretos de hoy día. Y poco a poco pasó el 2018 y ahora en 2019. Y de nuevo, de la mano de SOM Energía, participamos en la primera compra colectiva que impulsa SOM en Madrid, impulsa Solar Madrid. Sí, impulsa Solar Madrid. Y pues nada, como veis está muchísimo más lleno. Y todavía veo huecos. Así que nos queda mucho por hacer. Y nos queda huecos que al final se acabarán llenando porque la otra cosa bonita que tiene el autoconsumo y a lo que nosotros hacemos mucha alusión es que es contagioso. Así que os digo una cosa, cuidado, que como veáis un vecino con paneles fotovoltaicos, los próximos podéis ser vosotros. Y llegamos al 2018 y 2019 y ya parece que brilla el sol. Y brilla el sol por aquellos, y nunca hay que olvidarlo, por aquellos impulsores, por aquellos pioneros que decidieron, independientemente de sus ahorros, vieron un montón de beneficios al autoconsumo. Vieron que se generaba empleo local, vieron que eran sus propios dueños de la electricidad, vieron que una cantidad de alternativas que les merecía la pena. Pero aparte de eso, y hay que reconocer, la anterior administración redactó dos reales decretos que nos han ayudado a tener unas bases que hagan que esto fluya con mayor velocidad. Uno es el Real Decreto Ley del 15 del 18 y otro hace dos días, el 244 del 19. Y a raíz de esos reales decretos, los hemos querido resumir en tres grandes bloques. Para no liarnos mucho, pero para tener esas ideas bien claras, son tres grandes bloques que parten de una máxima. Y es que el autoconsumo es un derecho, y es un derecho libre de cargos. Es decir, ese impuesto al sol se fue. Y ese impuesto al sol que nosotros sabíamos perfectamente que a las instalaciones individuales residenciales no les afectaba, en ese imaginario era una losa terrible. Y una simple frase en un Real Decreto hace que la gente diga, bueno, pues ahora va a ser que es el momento. Y entonces los hemos dividido en tres fases, que creo que son los tres pilares fundamentales que estas normas van a hacer que el autoconsumo se multiplique. Por un lado, el reconocimiento de excedentes. Por otro lado, la reducción o la simplificación, tanto administrativa como técnica. Y por otro lado, y de lo que más hemos venido hoy a hablar aquí, que también empieza a ser o es un derecho al autoconsumo colectivo. Así que voy a intentar resumir brevemente, antes de que se me pase el tiempo, estas tres partes. Entonces, reconocimiento de excedentes. Es decir, si yo vierto a la red, me lo van a reconocer. Porque es que hasta hace dos días no me lo reconocían y era otra losa. Oye, vamos a ver, yo estoy produciendo y encima estoy produciendo energía renovable, que es acción directa de expulsar energías fósiles del mix energético, ¿cómo es que no me lo están reconociendo? Pues ahora se reconoce. ¿Quiénes pueden acogerse? Pues tanto sistemas individuales como sistemas colectivos. Es cierto que no todo el mundo se puede acoger instalaciones relativamente pequeñas, de menos de 100 kilovatios. ¿Y a cuánto me lo van a pagar? Pues si estoy en una comercializadora libre, como puede ser aquí el caso, pues se pactará entre las partes. Y aquí SOM ha sido bastante transparente, ya lo ha dicho ya en diferentes foros, pues que estará del orden de unos 5, 4 o 5 céntimos, que viene a suponer en torno a 8 o 10 euros para una instalación normal a luz. Veis que tampoco es un precio desorbitado, son 8 o 10 euros, pero claro, yo que hago la apuesta, hago la inversión por el autoconsumo, vierto energía a la red, tengo todos esos beneficios, no solo para mí, sino para todos mis vecinos, y no me lo compensan, pues hombre, creo que va a ayudar bastante también a que al final los números se multipliquen. Tiene sus limitaciones esta compensación. Por un lado, y una de las cosas que desde ECO trabajamos mucho, es que no estuviera acotado al mes, sino que pudiera ser acotado a lo mejor al año, que a lo mejor un superávit de excedentes que tuvieras en agosto los pudieras compensar con unos déficits que pudieras tener en una época invernal. Bueno, no lo conseguimos, pero no vamos a cejar en que al final se acabe consiguiendo. Por otro lado, claro, afecta solo al término de energía. Sabéis que tenemos esa parte fija vinculada a la potencia y la parte vinculada al término de energía. Y es ahí donde aplica, es ahí donde vamos a tener la reducción de costes, no en la parte de potencia. Por otro lado, el montante mínimo a pagar. Es decir, si yo tengo muchos excedentes, no me van a pagar dinero por ello. Como mucho, dejaré de pagar esa energía. Y esto me parece bastante bien. Esta compensación no tiene un objetivo lucrativo, sino que básicamente es un ahorro. O sea, que como mucho, dejaré de pagar esa parte. Y creo que... Es que no veo bien... Ah, si compensas, pues no vendes esos excedentes. Y también está bien, porque vender excedentes es que te consideren productor. Y si te consideran productor, tienes que dar de alta actividades económicas y tienes que dar una tramitación y unos esfuerzos que entiendo que no merecen la pena cuando vas a tener una compensación a través de la factura. Con estos excedentes, pues ya se te queda un ahorro más simpático, por así decirlo. Y aquellos pioneros que no hablaban porque no les afectaba esos ahorros, ahora ya sí se pueden hablar unos ahorros que pueden rondar en la factura el 40-45%. Y que ya sí que podemos decir alto y claro que el autoconsumo fotovoltaico es un elemento de ahorro. Tal cual. La otra parte es la simplificación, tanto técnica como administrativa. Y la clave está en ese cambio del contador. Ya no tenemos que poner un contador que no mide la generación y que en algún momento nos generara cargos, porque esos cargos ya no van a ser. Y he querido poner un par de fotos, imaginaros la simplicidad y los ahorros que podemos generar de hacer una obra civil a unos metros de la casa para poner un armario normalizado con un contador, el cable y las horas que eso supone, a simplemente colocar un automático en nuestro cuadro de protecciones de la casa y listo. Desde luego que el cambio es importante. Además, estos Reales Decreto también hablan de la potencia contratada, por lo tanto, ahora mismo queda totalmente desvinculada de la potencia que podemos instalar. Y por otro lado, que no afecta tanto al autoconsumo, sino a cualquiera de nosotros, tengamos o no, es que podemos rebajarnos esa potencia de 100 en 100 vatios. Es decir, podemos ajustar a lo que realmente tengamos instalado en nuestras viviendas y no tener esos excesos de potencia contratada que lo único que generaban eran unas pérdidas en nuestras facturas. Por otro lado, la simplificación administrativa. Ahí hay dos papeles. El izquierdo, el que aparece en la parte izquierda, es el punto de acceso y conexión, que quien haya pasado por esto, pues era realmente complejo. Ahora, en las instalaciones de menos de 15 kilovatios, desaparece. Ya no hay que pedir un punto de acceso y conexión. Este trámite podía llegar a extenderse a seis meses, nueve meses, o los meses que les diera la gana. Cuando realmente una instalación sencilla de dos kilovatios y medio, pues en un par de días la tienes montada. O sea, eran unos plazos que estaban totalmente descompensados. A día de hoy, para esas instalaciones, insisto, de menos de 15 kilovatios, esto ya no hay que hacerlo. Por lo tanto, también nos sentimos bastante aliviados de que esto ya no haya que hacerlo. Simplemente con el boletín eléctrico, como cualquier instalación, sería suficiente. Y con un registro, que ya nos hablaréis, que se puede mejorar, pero que bueno, vamos dando pasos. Y por último, ya para finalizar, la parte del autoconsumo colectivo como un derecho. Y leo textualmente, porque no me lo sé de memoria. Somos o pertenecemos a un autoconsumo colectivo cuando pertenecemos a un grupo de consumidores que se alimenten de forma acordada de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas y asociadas a sus consumos. No había letra más grande porque se me salía de la pantalla con ponerlo de de forma acordada. Porque esto es la clave del autoconsumo colectivo. No, la clave no está en la ingeniería, no está en la instalación, no está en encontrar la cubierta óptima o hacia dónde va el cable o no. Sino que nos pongamos de acuerdo. Y claro, hablar de pactos y de acuerdo en estos momentos, pues bueno. Esa es la clave y ese es el esfuerzo que desde las instaladoras, desde las ingenierías, desde las comunidades, desde los vecinos, presidencias, etcétera, tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a esos acuerdos. Y una vez los tengamos, la instalación, a lo mejor no son dos días, pero sí puede ser una semana o diez días, ¿vale? Ese es el hándicap que yo entiendo que es más importante a la hora de desarrollar el autoconsumo colectivo. Y básicamente hay que conseguir un acuerdo, más o menos, de un tercio de la comunidad de vecinos y hay que fijar unos coeficientes de reparto. Es decir, a cada uno de los vecinos le tiene que corresponder una parte. Y esto es otra de las cosas que nosotros hemos luchado porque no fuera fijo, sino que pudiera ser variable, pero de momento, pues bueno, no se ha conseguido. Es decir, tenemos que asignarnos a cada uno de los partícipes qué cantidad de energía o qué parte de la tarta nos va a corresponder. Y la suma de todas esas partes de la tarta tiene que ser igual a uno, es decir, nos tenemos que repartir el 100% de la instalación. No podemos dejar una parte para que luego venga otra persona y darle restante, sino que cuando venga otra persona o se vaya una de las que empezaron, volver a generar un acuerdo y volver a repartirnoslo porque el total tiene que ser el 100%. Insisto, ese nuevo acuerdo vuelve a ser el hándicap con el que tenemos que trabajar. Por otro lado, y ya ahora sí que voy finalizando, el tema de la proximidad, próximas y asociadas. Y el Real Decreto hace como dos divisiones. Uno en red interior, que básicamente tiene la figura que aparece ahí, que está bastante sintetizada, de la guía del IDAE, que han hecho un esfuerzo, la verdad, interesante para que todos, tanto la parte profesional como la parte que se quiera instalar, pues pueda entender un poquito más, no solo del colectivo, sino también el individual. Y esta red interior, que viene a ser el colectivo más sencillo, puede ser sin excedentes o puede ser con excedentes. Sin excedentes no habrá el concepto productor, sino que simplemente se quedará en un acuerdo entre las partes, pero tendremos que colocar un sistema de antivertido que no permita que haya excedentes a la red. El otro es a través de la red, y que nos va a permitir no tener la instalación encima de nuestro bloque de viviendas, sino que la podamos tener a una cierta distancia, que podamos participar de una comunidad energética en la que la instalación pueda estar siempre dentro de la red de baja tensión, bajo el mismo centro de transformación, o bien en la misma referencia catastral, o bien a una distancia que se definió de 500 metros, y esta es otra de las cosas que nosotros insistíamos para que fuera un poquito más amplio y no acotáramos a esos 500 metros, y ahí sí que permiten diferentes centros de transformación. Entonces, básicamente, esa es un poco la introducción que quería realizar, no sin antes decir que hay que darle la enhorabuena y decir que son reales decretos que nos están ayudando a que este sector se desarrolle, pero que hay mejoras. Y una de las mejoras principales que nosotros vemos es el tema de los coeficientes dinámicos, es decir, que yo tenga excedentes y que se los pueda regalar, por así decir, a un tercero que no tenga por qué formar parte de mi colectivo. De esta manera, entendemos además que se ataca directamente a la pobreza energética, porque se pueden determinar quién lo pudiera necesitar, y entonces ahí es donde tenemos que trabajar, en esos coeficientes dinámicos. Así que por esto, yo creo que he acabado, no sé si me he ceñido al tiempo. ¿Qué tal? Gracias. Así que os dejo con mis compañeros para seguir hablando del tema. Gracias. ¿Tú mismo, Jordi? Ay, Albert. ¿Presenta? Buenas tardes, gracias. Bueno, el meu nombre es Albert, mi nombre es Albert, de Energía Cero. Nosotros tenemos un recorrido muchísimo más corto que el de ECO. Tenemos seis años de experiencia. Nacimos con la directiva de eficiencia energética. Cuando nos la leímos, pues pensábamos que iba a ser un super mega hiper boom. Salían cosas increíbles en esa directiva. Directiva que después, nuestro famoso gobierno central, no voy a hacer más política, bueno, a lo mejor sí, tardó no sé cuánto en transponer. Salieron los malditos certificados energéticos, y digo malditos porque se han convertido en un papel. Tardaron un año y medio o dos después de ponernos multas de 800.000 euros que nunca más en ningún periódico se ha vuelto a hablar para las eficiencias energéticas. Y bueno, ya estamos con el tema del autoconsumo, que parece que se ha hecho bien. Desde aquí, un abrazo al señor Herrera, que parece que hizo trabajar a todo el ministerio, todo el departamento de IDAE. Y con ese espíritu nacimos, con aplicar esta directiva que parece que se va por fin implementando en este país, y a la que le queda mucho recorrido. Le quedará la movilidad. La movilidad será otro gran cambio en unos años. Y bueno, ese es nuestro objetivo. Yo vengo directamente de la mano de Jordi, de e-crowd, que nos ha invitado. Agradezco a Somenergia que me haya dejado un web aquí. Como os han introducido, hemos, junto con Jordi, que financiará una instalación de autoconsumo colectivo aquí en Barcelona, y la estamos implementando en estos momentos. Ayer estábamos encima de la cubierta. En realidad nosotros ya llevamos varias, pero esta es la que compartimos en conjunto. Esperemos que compartamos muchas más. Bueno, yo me levanto porque si no, no sigo la transparencia. Tenéis 100 millones de conceptos, ¿vale? Y aquí yo os voy a dar mi opinión particular, subjetiva, que nunca diré delante del público que es la cierta. Lo primero que os quiero introducir es la guía, a la que ha hecho referencia Héctor. Si queréis empezar por algún sitio para entender el autoconsumo, es la guía del IDAE. Realmente han hecho un gran esfuerzo. Han hecho un gran esfuerzo para definir conceptos, que a veces son difíciles, y para especificar todos los casos, ¿vale? Porque si os leéis los reales decretos, os va a coger dolor de cabeza seguro, ¿vale? De la guía que además tiene, no sé si son 200 y pico páginas, ¿vale? Pero que es amena leerla, os recomiendo dos páginas solo, ¿vale? Que son los resúmenes, ¿vale? Dos páginas, en la que te habla muy claramente, como ha dicho Héctor, de instalaciones de autoconsumo sin excedentes, perdonad, y autoconsumo con excedentes. Lo distingue claramente, ¿vale? Aquí después os doy yo mi opinión de leer y leer, ¿vale? Qué es lo que realmente se desprende de todo esto, ¿vale? Comenzamos con las sin excedentes, que es las que realmente ponen fáciles, ¿vale? Ya veréis por dónde voy. Todos estos real decretos, todas estas guías, están facilitando que hagamos autoconsumo sin excedentes. Proyectos, memorias, muy bien. Inyección cero, ¿vale? No voy a hacer marcas, hay muchos más. Pero es el elemento clave para tener un autoconsumo sin excedentes. ¿Qué significa que sin excedentes? Que ningún electrón de lo que generamos en la cubierta va a pasar de la CGP. La CGP es allí donde están los fusibles gordos de la finca, ¿vale? Si tenéis un unifamiliar, es vuestra caja del contador. Pero este dispositivo va a evitar que entre ningún electrón hacia adentro, hacia la red de distribución, ¿vale? Eso significa sin excedentes. Vuestra generación se queda en casa. Vuestra generación se queda en la comunidad, ¿vale? La CGP. La CGP, por si no la identificáis, esta es una CGP, ¿vale? Exentas de permisos de acceso y conexión, que ya os ha explicado muy bien Héctor el dolor de cabeza que provocan, o provocan todavía, están exentas, para 100 kilovatios o menos. Contrato de acceso, lo mismo. Otro dolor de muelas increíble hasta ahora. A instalaciones solares, huertos solares, con 5 años para tener un contrato de acceso y conexión, o un permiso de acceso y conexión, ¿vale? 5, 6 años, 7 años, instalaciones totalmente destrozadas, que hay que rehacerlas casi al 20% de nuevo, ¿vale? Eso es realidad en este país. Ha sido realidad hasta ahora, ¿vale? Contrato de compensación de excedentes. No aplica para menos de 100 kilovatios, ¿vale? Todo esto eran las barreras. Lo que estábamos hablando del impuesto al sol, el impuesto al sol, yo creo que nunca ha sido un impuesto, han sido barreras al sol, barreras al autoconsumo, barreras muy altas, ¿vale? Barreras de tiempo, barreras de dinero, barreras de, bueno, de una gencana en catalán, ¿no? Con excedentes. Permisos de acceso y conexión. En cuanto pasas de 15 kilovatios, ya empezamos. ¿Vale? Mi opinión. Si eres una persona individual y en tu casita te quieres hacer tu foto voltaica, perfecto. Pero en cuanto me quieras introducir un electrón dentro de la red, empezaremos a llevarnos mal. Creo que ese es el espíritu, creo, es una opinión mía particular, ¿eh? Es el espíritu de todo este decreto, de momento. Puede ser que en el futuro cambie, ¿vale? Permisos de acceso y conexión, otra vez, para más de 15 kilovatios, cuando tienes excedentes. Proyecto... Bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Entonces, siempre que estemos produciendo y esa energía se quede dentro de nuestra instalación interior, hasta 100 kilovatios, no vas a tener casi ningún problema de tramitación. La tramitación se puede hacer fácilmente en dos meses. Hay algunos casos que todavía no están resueltos, ahora hablaremos, como es el de la Asociación de Instalaciones, ¿vale? En la que en julio publicó Endesa, Alba de Mekum, de autoconsumo, y ahí sale definida lo que es una instalación asociada, con lo cual entendemos que Endesa ha aceptado, Endesa Distribución, ¿eh? Ha aceptado que es una instalación asociada, pero que todavía no podemos poner en práctica a esta hora hoy. A lo mejor mañana ya dicen que sí, el lunes dicen que sí, ¿vale? Pero está a punto de salir. Con lo cual, instalaciones asociadas todavía no se pueden, ¿vale? Trámites. Vale, tenéis que tener muy claro que hay dos, tres trámites en función de la instalación que queráis hacer, siempre sin excedentes, os estoy hablando, ¿eh? Ya os estoy hablando que con excedentes siempre se va a complicar muchísimo más la cosa. Tenéis que tener muy claro una instalación de fotovoltaica, siempre el primer paso es que el ayuntamiento os dé el permiso. Los ayuntamientos, los técnicos municipales empiezan a estar aterrorizados de ver placas volando cuando haya tramuntana en sus poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso siempre es el comunicado de obra, ¿vale? En algunos casos, como veremos, tengo el caso de Sabadell, no he podido encontrar Mataró, no sé si sois todos de Mataró, pero la idea es, Sabadell, por ejemplo, creo que es un caso que los técnicos municipales están realmente haciendo las cosas un poquito bien, ¿vale? Y el segundo paso, aquí, en la Generalitat, aquí en Cataluña, es la puesta en funcionamiento de la instalación fotovoltaica, ¿vale? Que para instalaciones sencillas son dos pasos y para instalaciones muy sencillas de menos de 15 kilovatios lo puede hacer incluso el propio instalador. No necesitáis una ingeniería, no necesitáis grandes memorias técnicas eléctricas para poner en marcha una instalación fotovoltaica. Un instalador en un formato muy similar a lo que ya conoce para poner en marcha una instalación eléctrica normal de interior puede hacer ese tipo de instalación, ¿vale? Bueno, el tercer papelito es ese acuerdo al que hacía referencia Héctor en el que si tenéis un autoconsumo colectivo de instalaciones asociadas, esos miembros que se asocian deben de firmar un acuerdo colectivo de coeficientes de cómo se van a repartir la energía que al final tienen que sumar uno, ¿vale? No me voy a extender más porque lo ha explicado muy bien Héctor, ¿vale? Que sería el tercer paso si queréis hacer una instalación asociada, ¿vale? Comunicado de obra, lo hago muy rápido, Sabadell, ¿vale? Porque para mí es un poco el paradigma de los primeros que se han preocupado un poco en hacer esto porque hay otros ayuntamientos, no voy a decir nombres, en los que llamas y no saben cómo hay que tratar el comunicado, ni siquiera si es un comunicado o una licencia o una sabentad o no saben, no está, no está en su ordenanza. Sabadell lo que hace es para una cierta potencia que es de 10 kilovatios, ¿vale? Lo que te hacen firmar es una declaración responsable, ¿vale? ¿Qué es una declaración responsable? Básicamente es un papelito donde no necesitas un arquitecto que firme nada, ¿vale? Tú, tú como instalador, como promotor de tu autoinstalación de 10 o menos kilovatios, te haces autorresponsable de que esa instalación esté bien hecha y cumpla con la normativa, ¿vale? Si te quieres asesorar, mejor, ¿vale? Pero básicamente es una declaración responsable, ¿vale? Para menos de 10 kilovatios, con lo cual simplifica muchísimo las instalaciones en unifamiliares, ¿vale? Incluso en edificios colectivos, si no llegan a 10 kilovatios, ¿vale? Si nos vamos a más de 10 kilovatios, bueno, si nos vamos a más de 10 kilovatios, lo que te dice, por ejemplo, Sabadell, es que ya tienes que hacer una comunicación, ¿vale? La palabra clave es comunicación, que implica que un técnico, que un arquitecto, un ingeniero, te firme un proyecto, ¿de acuerdo? Creo que está bien, hay más placas, hay más probabilidad de que salgan volando en caso de que haya viento, ¿vale? Entonces, es importante, ¿de acuerdo? Tiene que haber una dirección facultativa, tiene que haber una seguridad y salud, bla, 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 ¿de acuerdo? Creo que esa es la tónica que deberían seguir los ayuntamientos, algunos de ellos todavía muy, muy, muy perdidos a día de hoy, ¿vale? Ya llevamos desde abril, sé que es hace dos días, ¿no? Pero esta semana llamas a algún ayuntamiento y todavía no saben cómo tratar el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la tónica creo que debería ser, pues tal y como está haciendo el Real Decreto de Autoconsumo, ¿no? Dividir por potencias, menos potencia, pues más sencillo, más potencia, pues oye, que un técnico se lo mire. Puesta en funcionamiento, la segunda parte, el segundo trámite, el segundo gran bloque de trámites que hay que hacer, ¿vale? Muy sencillito, para potencias de 10 kilovatios o inferiores, se puede hacer por internet cualquier instalador, instalador, un instalador del barrio os lo puede hacer por internet, ¿de acuerdo? Entonces, los formularios que tiene que utilizar son sencillísimos, están acostumbrados a ellos, tienen el mismo formato, la misma forma, el mismo aspecto físico que el que tenían antes, sencillísimo. No me voy a extender. Y, finalmente, la notificación del acuerdo colectivo, bueno, aquí, aquí hay una gran incógnita en comunidades de 60 vecinos, que es la que estamos haciendo en Huelva, ¿vale? Bueno, el decreto dice que tú puedes, como vecino, irte a tu suministradora y decirle que le transmita en esa distribución ese acuerdo, pero claro, va a haber potencialmente 60 suministradoras que van a transmitir al mismo ente que es Endesa Distribución 60 acuerdos iguales. Estamos hablando con Endesa Distribución para decir, mira, esto es Huelva 108, este es su acuerdo y ya está, ¿de acuerdo? Pero fuera de eso, la verdad es que todas las suministradoras tienen la vía abierta y te lo aceptan y no hay ningún problema, ¿vale? Otra cosa es que después Endesa Distribución está haciendo algo con él. Oportunidades. En las comunidades de vecinos, sobre todo. Más que oportunidades, también, ¿qué necesitáis estar atentos cuando recibáis una oferta o cuando pidáis una oferta que deberíais pedir o solicitar a la persona que os la haga? Lo primero es la fotovoltaica no es mágica, es decir, si tú tienes, te están vendiendo 100 kilovatios porque puedes poner 100 kilovatios por superficie en una comunidad y te van a decir que con esos 100 kilovatios van a producir un megavatio o un gigavatio al año y que todo eso te lo vas a ahorrar, a lo mejor es mentira porque es que a lo mejor cuando tú estás produciendo que son las 12 del mediodía en el edificio no hay nadie, es que no coge nadie el ascensor a las 12 del mediodía. El ascensor, normalmente, la gente que trabaja lo cogemos entre las 7 de la mañana y las 8 y media, 9 y después en el edificio quedan las 4 luces y 4 cosas más. Entonces, es importante que os hablen de la curva de carga, es decir, que os analicen vuestra curva de carga de vuestro edificio y que la comparen con la curva de producción. Aquí tenemos un caso, esto podría ser una curva de carga con una comunidad y esto sería la curva de producción. A las 12 del mediodía no hay gente en el edificio, todo esto sería en excedentes. ¿Qué hacer con esos excedentes? También es cuestión de análisis. ¿Qué hago? ¿Los inyecto y que me los paguen? Cosa de la que ya habéis visto que yo no soy partidario porque te van a pagar una miseria para ello o es preferible a lo mejor que todo esto intentemos consumirlo entre los que estamos asociados, asociarnos y consumirlo los vecinos. Es decir, esta curva sería de la comunidad, ascensor, escalera, luces de la escalera, al garaje, pero esta curva se podría ver modificada o a lo mejor subirla si lo que hacemos es sumar los consumos aunque no estemos en casa del wifi, nevera, no sé, lo que tengamos, el vídeo que tengamos allí en stand-by, no lo sé, podemos elevarla porque yo creo que le podemos sacar mucho más valor al kilovatio hora generado que si lo vendemos a, si lo inyectamos y nos dan 0,004, cuando nosotros nos están cobrando 0,120, no sé, no quiero decir precios, 0,120 y algo, entonces, es mejor asociarse para mí que inyectar, ¿vale? Pensad que una comunidad tampoco tiene tanta superficie como para generar un exceso de comunidad, un exceso de energía que podamos hacer negocio con ella, ¿vale? Es importante utilizarla bien. Vendrán las baterías. Esto es mercado de baterías, ¿vale? Vendrán las baterías, vendrá el mercado de baterías y esto es lo que realmente se está disputando ahora el mercado de baterías. Habéis hablado de la batería de Tesla, oído hablar de la batería de Tesla, Sonnen tiene otra, todos sacan alguna, ¿de acuerdo? Todos estos están sacando baterías particulares, nosotros apostamos por las baterías comunitarias. ¿de acuerdo? Es decir, una batería encarece la instalación una barbaridad, los paybacks aumentan a lo bestia y nosotros estamos hablando siempre de nunca individual, siempre colectiva la batería, ¿de acuerdo? Es importante que os incluyan en el estudio de sombras, ¿vale? Porque vuestra cubierta puede ser fabulosamente plana o estar incluso a 33 grados inclinada al sur, bueno, una cosa increíble, pero tiene un edificio magnífico delante y no le va a dar nunca al sol, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis ese criterio, es decir, no estamos hablando de una antena o una chimenea, estamos hablando de que realmente a lo mejor no han estudiado ni siquiera han ido a la comunidad ni os han hecho el estudio como Dios manda, ¿vale? Perdonad, en este sentido, bueno, a ver si funciona, un estudio de sombra donde se vea a qué estamos afectando, ¿no? Una valla, una simple valla de 90 centímetros puede darte una sombra en invierno bastante importante, ¿no? Entonces, hay que hacer esos cálculos, ¿merece la pena meter esta segunda fila de línea? Esta segunda línea no merece la pena, ¿cuánto me va a producir? ¿Vale? Un poquito esa sensibilidad, esto ya sería un caso extremo en una cubierta de una nave, pero en una comunidad es exactamente igual, ¿vale? No voy a decir nombres, pero hay empresas muy grandes, suministradoras muy grandes que están ofreciendo fotovoltaica y nos hemos encontrado una oferta, la tenemos en la mano en papel, en la que están ofreciendo paneles fotovoltaicos orientados al norte, ¿de acuerdo? Entonces, con estimaciones de ahorros magníficas. ¿Qué quiere decir eso? No han ido a la cubierta, es que ni siquiera se la han mirado por Google, es increíble, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con las ofertas que recibáis y los números mágicos, ponedlos en cuestión, no os paséis porque somos nosotros quienes nos presentamos, pero hay cuatro preguntas básicas que siempre tenéis que hacer y tenéis que ver resueltas en el informe que recibáis. No, no, acabo ya. ¿Os incluyen las ofertas los permisos municipales? ¿Vale? Porque a veces el permiso municipal es importante, ¿os incluye el permiso de legalización? Es importante, ¿os están dimensionando el cableado para futuras ampliaciones? A lo mejor la cubierta ahora no os merece la pena poner más que 5 kilovatios y ya está, pero a lo mejor en el futuro os va bien, tenéis coches, un Tesla, ya empieza eso a consumir kilovatios hora, y a lo mejor queréis meter 20, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor el cableado tiene que estar dimensionado para futuro, aunque la fotovoltaica sean 5 kilovatios. ¿Incluye la obra civil? ¿Qué significa eso? Que si estamos, esto es vuelvo a 108, el caso que vamos a explicar, bueno, que va a explicar ahora Jordi, ¿incluye las redes de protección cuando hagan la obra o van a estar a 15, este edificio tiene 15 plantas de altura o van a estar los superiores a 15 alturas? Porque a lo mejor te vienen con la factura después de la red o de los medios auxiliares de protección, ¿de acuerdo? Esta es la cubierta, esta es la cubierta que os decía antes que Endesa había ofrecido, perdonad, que una compañía había ofrecido a Norte, ¿vale? La otra cosa que hay que valorar, la otra cosa que hay que valorar es realmente, esta está a sur, ¿vale? Esta es donde ofrecían ellos, de hecho lo hacían todo, pero la mayoría estaba a Norte, ¿vale? Nosotros hemos, bueno, por casualidad el instalador nos ha hecho ir allí porque ya vio que algo mal estaba, ¿vale? En la oferta y lo que hemos recomendado es no hagas nada aquí, es que tienes un edificio delante que no te deja pasar el sol, es que aunque la pongas aquí a las 12 del mediodía en invierno a lo mejor solo te cogen media cubierta, todos estos paneles de aquí arriba ya están, de aquí abajo estarán tapados. ¿Qué le hemos dicho? ¿Este almacén es tuyo? Sí, esta es perfecta, esta cubierta es perfecta, pero tiene un problema, fibrocemento, ¿de acuerdo? Entonces, tened cuidado también con vuestra cubierta en qué estado está, a lo mejor hay que hacer un proceso previo, puede ser que esté mal impermeabilizada, puede ser que tengáis que impermeabilizar antes de poner un panel encima, porque si ponéis un panel encima y tenéis filtraciones a posteriori, hay que quitar el panel para impermeabilizar, no será tan fácil, lo mismo con el fibrocemento, ¿vale? Acabo. Contrato de mantenimiento, ¿de acuerdo? Lo estábamos hablando, hay mucha conciencia ahora ya, desde la solar térmica, en el que el 90% de las instalaciones de solar térmica de la provincia de Barcelona dejaron de funcionar al cabo de dos años de ser instaladas, hay mucha concienciación, pero es importante que os preocupéis por el contrato de mantenimiento, podéis mantener placa a placa, creo que lo ha mencionado Héctor, placa a placa en estos momentos, podéis monitorizar, perdonad, placa a placa, es increíble y a un coste muy barato, incluye garantía, y no me refiero solo a la garantía, de los paneles de 15, 20, 30, 40, ahora ya te ofrecen casi de todo, sino a la garantía lineal de eficiencia, 30 segundos, en la que veis que lo que te ofrecen es una garantía en la que, a medida que pasa el tiempo, la eficiencia de generar electricidad del panel tiene que realmente ser elevada, ¿de acuerdo? Y si no se cumple, si estamos por aquí a los 12 años y solo está produciendo el 87% en vez del 90 y pico, os lo pueden cambiar, es importante, ¿de acuerdo? Y eso lo podéis solo detectar si tenéis un mantenimiento placa a placa casi. Y finalmente, creo que lo bueno que tenéis que tener es una buena financiación, por eso tenemos aquí a E-Kraut y os dejo con él. Vamos mal de tiempo porque son las 5 que de media hora era el momento para dar paso a la... Pero me ha quedado una duda porque hablabas, me ha parecido que en tu explicación te iba como incompatible el hecho de llegar a un acuerdo de compartir con compensar, no son incompatibles. Compartir con compensar no son incompatibles. No son incompatibles. Puedes estar compartiendo y teniendo excedente que se compensa. No, no, no son incompatibles. No, 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 en absoluto son incompatibles. Otra cosa es mi opinión personal en la que yo... No, 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 en absoluto son incompatibles. Perfecto. Bueno. Vale. No, no, lo que haga falta. Hola, buenas tardes. Soy Jordi Solé de Crowd y, bueno, yo pasaré a la parte más práctica y lo que me... Estoy muy contento de estar aquí porque un socio de Sonde de Energía lo ha pedido. Eso es lo más interesante de todo. Y aquí, pues, se trata de... A partir de lo que han dicho ellos, vamos a pasar de la teoría a la práctica. ¿Se puede financiar una instalación de energía solar comunitaria de alguna manera? Pues, supongo que puede haber muchas maneras, pero os voy a explicar una concreta, un caso real que se ha hecho y ha funcionado, que es con Crowlending. Una palabrota, Crowlending, al final... A ver cómo va esto. ¿Un botón? A ver... ¿Cómo se llama eso? Aquí. Ah, que va abajo, que va abajo, Era para abajo y para arriba. Bueno, Crowlending, para los que no sepamos inglés, es solo... Crowlending, mucha gente, lending deja dinero, o sea, lo vamos a dejar el dinero entre todos. Se acabó de... lo de siempre, toda la vida, el modelo tradicional financiero de toda la vida es cuando la gente tiene dinero, lo único que hace es ir al banco más cercano, pero eso había tantas oficinas de banco antes, a ver qué me dan por mi dinero y lo que hagan, no sé, ya se apañarán. Y por otro lado, pues la economía, las empresas o quien fuera, la única cosa que se le ocurría es voy a pedir dinero a los bancos. Cuando estamos en la economía más bancarizada de la Europa occidental, del mundo occidental, pues cuando llegó la crisis los bancos dejaron de dar dinero y además se pasó de 60 bancos a 10, pues la crisis fue mucho más fuerte aquí. Pues aquí se trata de un modelo diferente de que sea la gente la que directamente dé el dinero en forma de préstamos colectivos a la actividad económica. En este caso lo vamos a centrar en un caso que es una comunidad de propietarios considerada como una actividad económica, no deja de serlo, es decir, alguien que realiza una actividad y aquí se trata de que no hay intermediarios, lo que hay es una plataforma que da un servicio, da el servicio de convertir 50, 100 pequeños préstamos para financiar algo en una sola operación de préstamo y eso es lo que es la plataforma de crowdlending. Esto es legal, sí, está regulado, está hiperregulado. Las plataformas de crowdlending tenemos que pasar un calvario para tener una licencia de la CNMV, una autorización del Banco de España y eso genera una serie de cosas, de obligaciones y de filtros y de bloqueos que luego explicaremos. Luego también como punta a favor en Cataluña tenemos una acreditación de acción para que nos valida nuestra actividad. cuatro cifras de crowdlending llevamos cuatro años y medio funcionando y hemos hecho 120 operaciones de préstamo colectivo por 5 millones y medio de euros y tenemos a 4.000 inversores registrados en la plataforma y como variable cualitativa no financiamos cualquier cosa, solo financiamos aquellos proyectos de inversión que consideremos que además de ser solventes y legales y regulados generen impacto social a medioambiental positivo cuando es medioambiental si puede ser también contabilizamos en la medida de lo que es posible las emisiones de CO2 y yendo muy rápido pues intentamos financiar en muchos sectores empezamos solo por el tema de energía pero al final llegamos aquí a las comunidades comunidades que puede ser comunidades de propietarios pero también puede ser redes locales de fibra óptica o ayuntamientos pero nos vamos a centrar en comunidades a ver pues ¿qué es lo que podemos financiar? la plataforma como tal tiene licencia para financiar lo que queramos para entendernos pero nosotros nos centramos voluntariamente en una serie de cosas financiamos a empresas cooperativas fundaciones que consideremos que sea una actividad económica estable una empresa que hace tiempo que funciona un ayuntamiento una cooperativa una fundación con un recorrido y que lo que hacen es hacer una inversión una comunidad de propietarios y los números al final es lo mismo es una cosa que lleva tiempo funcionando los números son muy recurrentes siempre tenemos más o menos el mismo presupuesto el mismo número de pisos por tanto los números son muy fáciles tenemos un presupuesto inicial tenemos una liquidación al final de año vamos a poner una variable nueva que es autoconsumo en el tejado eso que genera un ahorro energético y unos costes de implantación vamos a hacer números a ver si esto cuadra y lo podemos montar pues empecemos ya tenemos la teoría que se puede la regulación está muy bien pero vamos a ver si aparece un caso que podamos cuadrar todo que haya una conjunción astral por lo cual que es lo que ha pasado en este caso podamos crear un caso de éxito y lo podemos explicar para que entre todos podamos buscar maneras de replicarlo ¿qué pasa con las comunidades de propietarios? pues nosotros después de mucho picar piedra hemos establecido unos requisitos que para que sea financiable con nuestro sistema tiene que tener un administrador de fincas profesional o sea esto es muy importante luego explicaré más el detalle pero es muy trascendente este tema al final esto que pasa pues comunidades pequeñas de 4 o 5 vecinos que se lo hacen entre ellos pues cuesta más que esto funcione por tanto este sistema pues se adapta más a comunidades de un cierto volumen ¿qué necesitamos? el administrador de fincas necesitamos un proyecto técnico serio y por tanto además una ingeniería seria detrás que tenga un presupuesto y este presupuesto tenga un permiso un permiso municipal por lo mismo que he dicho de un mínimo de vecinos y una regulación pues estamos buscando operaciones que el importe a financiar sea a partir de 30.000 euros y luego se trata de informar a los miembros de la comunidad de qué es lo que queremos hacer la famosa reunión de vecinos con todas sus consecuencias y que acuerden la comunidad de vecinos de si queremos hacer esta instalación queremos financiarla con vuestro sistema y nos olvidamos de la palabra maldita cuando hay rebotinos de vecinos que es la derrama o sea la palabra esta la podemos suprimir no habrá derramas porque lo que se hará es un préstamo colectivo a la comunidad entonces la derrama no habrá en todo caso lo que puede haber es que la comunidad incremente las cuotas de los vecinos durante el plazo de la financiación un poco para que se pueda pagar el préstamo si es que no llega con los recursos actuales bueno pues vamos a ver que hace falta necesitamos un administrador de fincas ¿por qué? porque al final nosotros estamos tan regulados por la CNMV en el sistema que funcionamos que tenemos que trabajar con una serie de requisitos legales y uno de ellos también es que tenemos que utilizar una plataforma de pagos regulada por el Banco de España que para tener como usuario una comunidad de propietarios nos piden muchas cosas y una comunidad que no tenga un acta de constitución unos estatutos un NIF un libro de actos un acta de nomina de designación del presidente de la comunidad o sea tiene que estar todo muy regulado todo muy claro quién es el presidente el acta de su designación la votación de su designación su DNI quién es el administrador de fincas normalmente el administrador de fincas es el secretario quién es el DNI presupuestos y liquidaciones anuales de la comunidad votados en las asambleas firmados por el presidente firmados por el secretario qué nivel de morosidad tiene la comunidad eso es digamos el filtro que pasa por parte de la de la plataforma y luego pues pedimos también extractos bancarios porque tenemos que ver cuál es la operatoría que en teoría es muy fácil y recurrente de una comunidad de propietarios y luego pues hay unos requisitos legales que si puede ser que no se cumplan pero tiene que tener un fondo de reserva legal para para funcionar esto es lo que puede tener lo que deseamos que tenga un administrador de fincas que administra una comunidad de propietarios de manera correcta para lo que nosotros buscamos qué necesita además es que se pongan de acuerdo tenemos que ir a explicárselo tienen que decidir en una reunión con las mayorías cualificadas que diga la ley que ahora no viene al caso de que se acepta hacer la instalación que el instalador les propone con el presupuesto que el instalador les propone se acepta pedir el permiso municipal se acepta en los casos que hay solicitar la solicitud hay la subvención municipal y además se acuerda que se pide la financiación a una plataforma de crowdlending para que la plataforma busque inversores particulares que entre muchos hagan préstamos pequeños cada uno pues uno pone 50 euros el otro pone 100 el otro pone 3.000 entre muchos hace muchos pequeños préstamos y el servicio que presta la plataforma es convertir todos estos pequeños préstamos en uno solo y después dar el préstamo en el caso de Huelva 108 pues tenemos aquí la conjunción astral que espero que se se repita más veces estas son las características técnicas que a mí no me tocan describir pero bueno para ver lo que es es una una comunidad con una cubierta plana una sobre cubierta plana muy grande 180 metros con muchos vecinos 60 viviendas con mucho consumo comunitario dos ascensores montacargas bomba de agua para que llegue al piso número 15 el agua y luego pues la iluminación comunitaria y aquí se propone por ingeniería pues una instalación solar pues con unas características con un ahorro estimado de de tanto dinero para la comunidad del consumo con una amortización que en este caso es muy corta muy corta porque hay una bonificación municipal que luego explicaremos y además lo que se tiene que decir también pues reducción de emisiones de CO2 aquí pues esta es la conjunción astral tenemos un administrador de fincas que le gusta la energía solar y que propone a sus vecinos que pongan energía solar a esta señora hay que hacerlo un monumento una ingeniería en el Albert que ya habéis visto que sabe de qué va el tema y luego un proveedor de materiales de calidad la plataforma de financiación que intenta poner todo esto en común y lo más importante la gente que esto normalmente se nos olvida los miembros de la comunidad de propietarios hay que hacer una reunión hay que explicárselo y se tienen que poner todos de acuerdo diciendo que sí con la mayoría suficiente si puede ser por unanimidad eso es complicado pero esto pasa esto pasa y y y pasará si el administrador de fincas se lo explica bien si el ingeniero se lo explica bien y si los materiales también se los el proveedor se lo explica bien y el y el financiador colectivo en este caso nosotros también somos capaces de explicarles que esto es una cosa interesante y luego también está el otro colectivo que son los inversores particulares que participarán en el préstamo colectivo si además conseguimos ya para realizar el rizo que de esas comunidades hay gente compartida es decir vecinos de la propia comunidad que participen esos que podrían haber pagado la derrama que tienen un poco de dinero no sé el que sea y que quieren coger una parte de ese dinero e invertirlo en el préstamo de su propia comunidad para facilitar que su propia comunidad tenga las placas solares y además ganar un poco de dinero por intereses pues ya será la bomba pues esta es esta es la foto del caso de éxito hemos conseguido hemos conseguido esta conjunción astral y ha funcionado ¿cómo? bueno estas son las fases primero hablar con todo el mundo que todos los actores entiendan que esto es positivo que los sobre todo que los vecinos se pongan de acuerdo con todas las explicaciones y entiendan lo que es y al final es bueno el señor presidente de la comunidad autorizado por la comunidad firma un acuerdo nos solicitan en el préstamo por escrito miramos los números de la comunidad miramos el permiso miramos la instalación que todo esté bien desde el punto de vista técnico, legal y financiero y luego un periodo de recaudación importante podemos hacer que durante un plazo normalmente son tres semanas para hacer la recaudación podemos decir que durante la primera solo los vecinos de la comunidad ellos lo pidieron y lo hicimos así durante la primera semana solo en vecinos de la comunidad y después las dos siguientes eran a internet hicimos una campaña de difusión un mailing en tres días más una semana que tenían en tres días ya recaudamos todo el dinero al final pues ya está que se trata de firmar el préstamo ante notario por eso había todos esos requisitos legales de la comunidad se paga el instalador y a partir de ese momento el servicio que presta la plataforma es otro diferente la plataforma cuando se ha firmado el préstamo se ha pagado el instalador se han puesto las placas lo que pasa es que la comunidad mensualmente paga una cuota a través de la plataforma y la plataforma lo que hace es repartir esa cuota entre los inversores que han participado en proporción directa de lo que puso cada uno nuestro trabajo como plataforma es completamente diferente a partir de ese momento aquí se hizo en 36 cuotas mensuales pues cada mes la comunidad paga su cuota nosotros nos encargamos de repartirla en este caso fue un préstamo de 37.000 euros 36 cuotas mensuales a 4,95 con gastos de la plataforma gastos de notario y importante en este caso bonificación fiscal del Ayuntamiento de Barcelona que es una cosa que hace muchos años que está pero no se utiliza durante los tres ejercicios siguientes todas las viviendas del edificio que lo soliciten que todos lo solicitan por supuesto a través de alberga que se encarga de hacer los trámites pues todos tendrán durante tres años un descuento del 50% del IBI que es mucho dinero es mucho dinero y eso permite que se amortice la instalación en menos de tres años esto es como lo presentamos en la plataforma y pues ya está espero no me ha sonado la barba a mí me han surgido muchas preguntas pero aprovecharé para luego y os doy tiempo para vosotros alargaremos un poquito más para mantener esos 25-30 minutos de recoger preguntas recordar intentadse concretas en vuestro turno de palabras recogeremos tres o cuatro preguntas las recogeremos responderemos y a ver si podemos hacer un par de rondas o tres así que las tres primeras personas volver ya tenemos tres vale no comunitat de perdona o sigui que sigui la pròpia comunitat amb les seves despeses el que es benefici de les plaques solars o cada un dels veïns o cada un dels veïns tienen que seguir conectados a la red o con esa instalación se desconectan hola hola bona tarda a mi me surgen dos dudas me leí el real decreto que fue durísimo y las dos guías del ICAE la de profesionales y la de gente común por decirlo así y dos dudas la primera es respecto al contador si no recuerdo mal habéis dicho que se puede conectar directamente al contador con el nuevo real decreto pero si no recuerdo mal habla de un equipo de medición bidireccional en mi caso yo tengo uno de los contadores primeros que se cambiaron que no es bidireccional y no sé en mi caso qué debería hacer me imagino que tengo que cambiar el contador a este nuevo tipo de bidireccionales y la segunda duda es también habéis hablado de respecto por menos de 10 kilovatios pico de instalación en instalaciones con excedentes es decir con compensación que no creéis que sea recomendable según lo que he leído bajo mi ignorancia si me equivoco me disculpáis qué diferencia hay con excedentes a sin excedentes porque había entendido que la simplicidad es la misma gracias luego había una chica ahí que no? ya está mira muy bien ahora que ya preguntaremos después queréis aprovechar y responder estas tres yo contesto la teva pregunta muy fácil la instalación fotovoltaica va associada a la instalación comunitaria es decir de la escala y de la sensor es decir es la comunidad la titular de la instalación generadora y entonces la comunidad será generadora y consumidora al mismo tiempo pero entonces hay un procedimiento paralel que es la asociación es decir las instalaciones de interior de la edición vol dir los vehículos se podrán asociar a esta instalación generadora y podrán de alguna manera reducir la seva factura eléctrica por este procedimiento de acord de cómo es repartirá la energía ¿d'acord? Entonces la factura eléctrica es verá reducida tanto la de la comunidad ascensor de escala como los vehículos que se hayan asociado ¿y la instalación? No 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 los electrones dentro de la teva xarxa es decir circulen es decir un electro que entra por la CGP un electro que entra por la CGP va o ve a la escala o ve a casa teva es decir hay un cable sempre que está unir tot llavors allà hi ha llibertat de circulación de los electrones que entran de la xarxa o que estás injectando de la placa fotovoltaica sé que es una manera muy dolenta de explicarlo no es gen científica pero básicamente es así el cable eléctric es decir básicamente mira porque te haces una idea tú desde casa teva puedes hacer caure toda la instalación eléctrica de todo el edificio fent un cortocircuit monumental vol dir que tot està connectat l'estat tot connectat vol dir que el que generes pot anar pot administrativament revertir sobre la factura de la comunitat o pot administrativament mitjançant aquest acord fer un repartiment dels estalvis per el que tu has generat a dalt no aprovat no que s'hagin associat que s'hagin associat per exemple pis de banc pis de banc tancat que no es ve ni a la de 3 ni ho ha aprovat ni segurament se l'espera que s'associï aquest no tindrà cap cap revertiment positiu o de millora en la seva factura elèctrica i tampoc ho ha aprovat tampoc s'ha associat doncs aquest o un veí que ho ha aprovat però està de vacances i no s'ha associat o no ens ha donat els papers perquè l'associem doncs aquell pot associar-se a posteriori però mentrestant no rebrà cap benefici a la seva factura l'associació no cal que es faci tota l'hora es pot fer a posteriori però voldrà dir que s'ha de canviar tot el contracte entre els veïns de coeficients un apunt nosaltres imposem que els coeficients siguin els coeficients del topis punto si no no hi ha manera de el coeficiente de reparto de escritural perquè si no no hi ha manera de poner de acuerdo a dos vecinos de cuánto te vas a llevar tu de electricitat perquè jo consumo més perquè jo estic por les 12 tu estàs a les 3 fora coeficients de escritura i s'ha acabat la discusió entre els associats de hecho el real decreto habla de que si no se llega a un acord propone que sea en relación a les potències contratades versus la potència instalada por si es que no es ponen de acuerdo o no hi ha un Albert que diga y en relación a la pregunta que comentabas de si está conectado a red es verdad que a veces como estamos tanto, tanto, tanto tiempo dándole vueltas y hablando de lo mismo entendemos que todo el mundo pudiera llegar a entender que esta es una instalación conectada a red y hay que repetirlo no son el autoconsumo como tal la definición del autoconsumo como tal no implica estar aislado de la red sino todo lo contrario las instalaciones de autoconsumo necesitan de la red es más hay un equipo que es el inversor que es tanto más importante que los paneles que si no detecta que hay red se apaga necesita detectar una red con la tipología de onda que tiene y se acopla a ella y además debería ser así porque si hay un apagón de luz y viene alguien ahí a tocar y tú estás metiéndole intensidad por esa red pues puede haber un problema ¿vale? entonces por seguridad también en cuanto detecta que no hay pum se desacopla necesita de detectar esa red no sé qué más había ¿cómo era la compensación? no recuerdo ¿puedes repetir la pregunta por favor? la pregunta era por debajo de 10 kilovatios instalados ¿por qué recomendáis o bajo vuestra experiencia creéis que no es bueno ahora mismo bajo vuestra experiencia o recomendación personal no sé si es opinión pero de la ver culpable ¿vale? ¿por qué per qué creus això Albert? més que res perquè pel que he llegit o pel que vaig poder entendre per sota de 10 kilovatts la simplicitat és la mateixa és molt senzilla sobretot per sota de 10 kilovatts la simplicitat és la mateixa però opinió nostra d'energia zero o el que estem aconsellant als nostres clients o potencials clients és dimensionar una instal·lació o sobredimensionar una instal·lació per injectar d'acord amb el que t'estan bonificant ara val no compensa en payback en amortització això són els nostres números d'acord i espera i a més com que jo vull establir una relació a futur amb tu perquè sé que demà et compraràs un Tesla un Zoe o el que sigui que sàpigues que el que t'estan pagant ara es publica cada dia en una pàgina web val el preu del dia anterior i això baixarà quan tots comencem a produir solar aquest preu que ara està a 40 el mega o menys entre 42 i 38 tendirà a baixar la teoria ens diu que tendirà a baixar perquè hi haurà molt d'electró a la xarxa i serà més barat llavors l'amortització serà més llarga un moment si vols donem opinions diverses de hecho hay opiniones diversas aquí sí para nosotros para una instal·lación pequeña de menos de 15 y sobre todo en individual nosotros siempre hemos apostado por el excedente verterlo a la red siempre cuando no había excedentes ni se les satisfaba incluso cuando eran más dificultosos y asumíamos esa dificultad y ese tiempo extra que nos generaba la tramitación siempre entendíamos que era mejor verter el excedente a la red porque básicamente cuando te compras o inviertes una instal·lación fotovoltaica lo que estás haciendo es comprar una bolsa enorme de energía para los próximos 25 años básicamente estás haciendo eso si tú mismo esa bolsa la estás estrangulando y no dejándole que fluya esa energía porque no la dejas producir en realidad va un poco en contra de tu inversión y de esa idea que tú tenías más allá de que y bueno sea un granito muy pequeñito de arena en meter energía renovable a la red yo creo que este debate siempre es muy intenso en esta cuestión y es un dilema para no alargarnos entre el payback y el producir y creo que lo vivimos a diario cuando intentamos recomendar instalaciones de autoproducción yo creo que es un dilema que tiene que vivir cada cual cuando está afrontando lo digo para avanzar y hacer otra ronda de preguntas una pregunta que en un grupo de socios no nos ponemos de acuerdo es esta es posible la instalación fotovoltaica de una potencia superior a la potencia contratada hay voces que dicen que sí que no que sí pero sin excedentes sí sí es que oímos ayer a algunos eminentes la máxima la máxima pero ante la potencia antes había la limitación que no podías poner más potencia fotovoltaica de potencia contratada pero tienes la limitación de que la red tiene que poder absorber esa potencia y otra cuestión ahora ya con esto de las de las instalaciones asociadas ya me complico un poco más yo soy una comunidad de zona energía que ha planteado todo el tema de la instalación fotovoltaica ya hay resistencias parece si no participan todos los vecinos sigue siendo una instalación de la comunidad y responsabilidad de la comunidad la comunidad puede poner alguna pega o alguna peaje por ello hola me ha parecido ir antes que decías que por menos de 15 kilovatios no era necesario pedir punto de conexión es así que lo dijiste lo digo porque tengo un pepito grillo aquí en la red que me dice que no que sí que hay que pedirlo no sé bueno en zonas rurales sí estamos hablando por debajo de 15 no hay que solicitar punto de acceso y conexión en zonas urbanas no recuerdo exactamente cuál era la frase suelo urbanizable creo que se llama no hay que solicitar punto de acceso y conexión instalaciones menos de 15 y de hecho se están tramitando sin solicitud de punto de acceso y conexión y se meten en el registro de industria gracias 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 Gracias. Y, en segundo lugar, como estamos hablando de coeficientes o acuerdos, ¿hay un contador en cada domicilio que limita ese aporte que fuera del porcentaje que fuera de cada individuo o de cada domicilio? Porque, si no, yo me pongo ahí unos temporizadores y chupo de 12 a 3 todos los del resto de la comunidad. Pregunto. Sí, teníamos pendiente la respuesta de… ¿La anterior? ¿Era si un vecino podía darse? Son las dos iguales, ¿no? Son similares. La aprobación de una instalación comunitaria es como cualquier elemento comunitario. Exactamente igual. Se rige aquí en Cataluña por la ley de propiedad horizontal, que es estatal, y por el libre… Ahora no me peguéis, sin qué OCT, sin qué del Códice Civil catalán. Entonces, es como aprobar que si cambiamos la puerta del garaje. No sé, es lo mismo. El mismo porcentaje es lo mismo. Los administradores que tanto necesita e-crowd os aconsejarán en eso. La otra pregunta era… ¿La limitación por porcentaje de minimación? De hecho, hay muchas críticas. Es decir, ahora, todo esto que están haciendo por coeficientes o por potencias o por el acuerdo, te van a reducir tu consumo… Ahora no me peguéis, ¿eh? Pero te van a reducir tu consumo de manera ficticia. No es real. Es decir, es un acuerdo administrativo. Se está hablando de por qué no se llega a la compensación dinámica, al reparto dinámico. Pero el reparto dinámico sí que necesita de una mejora en los sistemas de contabilización de la distribuidora increíblemente mayores. Es decir, realmente saber cada electrón de dónde está viniendo. Si de la red o de tu cubierta generadora. Entonces, eso fue en una conversación con Joana Herrera, ¿vale? En la que, ante la necesidad de sacar un decreto y la imposibilidad de las distribuidoras de tener sus sistemas preparados, realmente se ha llegado a ese pacto de hacer una compensación administrativa. Nunca en estos momentos es real. Nunca es real. Pero se está trabajando, nos están diciendo, para que sea real en un futuro. Que se llama la asociación dinámica. Es decir, quien más consume, más compensa. ¿Se oye? Vale, ahora sí. Una pregunta sobre el tema de las mayorías en votos y coeficientes de las comunidades. ¿Qué es un porcentaje de coeficientes y qué porcentaje de votos se necesita para hacer una instalación tanto comunitaria como que un vecino solicita a la comunidad instalar las placas fotovoltaicas en la cubierta de la comunidad, pero para uso individual? Gracias. Que le conteste que a lo mejor no es una pregunta. Demano, como lo digo, de un administrador de finques. No recuerdo si es mayoría, simple, o son cuatro o cinco partes, no lo recuerdo. ¿Qué es un porcentaje? La respuesta es una pregunta. Assunta. Agafa el micro. No. ¿Qué es un porcentaje? Funciona? Sí. Una és quan és un ciutadà, o sigui un veí, que ho demana per ell sol. És a dir, és un veí que vol utilitzar la teulada per posar unes plaques que només ell consumirà l'electricitat d'aquelles plaques. Aquesta és una. I l'altra és que és una instal·lació que la compartirem entre tots. En el primer cas, és la meitat més un, majoria simple, dels que siguin presents a la reunió. El drama és la segona part, que és una discussió contínua a tot arreu. I si algú la té clara, que la digui. Per què? Perquè la segona part implica costos a tothom. La primera només implica costos amb aquell que es posarà a la instal·lació, però està ocupant un espai comú. La segona sí que suposarà costos per tu, encara que tu això ni et vagi ni et vingui i no la vulguis. I per tant, aquí hi ha discussions de les que diuen majoria absoluta dels presents i no presents. Quatre o cinquenes parts, com modificar un element estructural. Exacte. Per tant, això és tremendo. Ja dic ara, eh? Això dic, aquí hi ha una discussió ara oberta que no és menor. Jo dic, jo estic amb la meva finca d'aquí ara també enredada i he passat per un, per l'altre i ara no tinc instal·lació encara. No sé, comencen a tenir una mica els ulls més oberts, però no és obvi, no és obvi aquesta instal·lació. Val, gràcies per com ho dir, Asunta. Una observació vols fer molt breu? Molt bé. Per al·lucions. En Sabadell hi ha la normativa que hi ha, perquè el grup local debatiu durant moltes hores amb els tècnics i els polítics. O sigui, aquí els grups locals tenim un treball a fer. Molt bé. I per això s'ha aconseguit. I la bonificació de l'EBI és per a 5 anys en Sabadell. A Sabadell hi ha el 50% per a 5 anys. Sí. Molt bé. A Sabadell... Sí. No, deixem aquí el ver. No, lo que quería aprovechar, ja que estabais aplaudint, pues darle les gràcies a Héctor, a Jordi y a Albert, per aquesta presentació. Gràcies.